Y seguimos en un partido más de final, ya el segundo partido de semifinal, el partido entre Necaxa Junior frente a Palermo. Marcador a favor del equipo de Necaxa, 13 goles por 10, a pesar de llevar una ventaja cómoda hace unos minutos, el equipo de Palermo ha sabido venir y acercarse en el marcador, 13 goles por 10, restando 8 minutos de la segunda mitad. Un partido también no apto para cardíacos, por lo mismo porque Palermo no baja los brazos, su portidero ha sido factor en este resultado, salvando bastantes ocasiones de gol. Incluso ambos porteros, el equipo de Necaxa empezó con el joven Juan José Torres en la portería en el primer tiempo, ahorita en la segunda mitad está el señor René García. Por parte del equipo de Palermo, el joven Alfredo Sotelo es el que se ha encargado de que su portería esté imbatida ya por algunos minutos, pero sigue siendo marcador a favor de Necaxa, 13 goles por 10, que al igual de Palermo no baja los brazos. Necaxa en ciertas ocasiones del partido se confía y pues como en esta ocasión faltas innecesarias la verdad para este tipo de partido y ya faltas 3 por bando, así que veremos qué sucede más adelante con lo mismo. Palermo, cuando aquí tenemos un saque de esquina por parte de Palermo. Portero trató de acercarse a la portería o de empujar a sus compañeros, pero pues da un muy mal pase, todo termina otra vez muy por encima del arco. Cuando aquí tenemos una falta más para Palermo, ya cuatro en contra, ya cuatro faltas en contra, una más y tenemos una pena máxima, veremos qué resulta de esta falta. Al parecer jugada prefabricada. Y pues todo termina con un disparo que se va muy por encima de la portería. Mañana martes ya tenemos los cuartos de final de la categoría C, ya que más temprano a las 8 de la tarde, cuando aquí por acumulación de faltas una pena máxima a favor de Necaxa, veremos si aventaja con otro gol o si el portero puede tapar el disparo. Un penal que el profesor Carlos Moreno, árbitro del partido, hace valer a pesar de que el jugador de Necaxa levanta su pie. Recordemos que para un penal no se debe despegar por completo el pie del piso, jugada bastante rápida, por cierto los penales los cobran muy rápido, por lo mismo a veces como árbitro que participo también en esta liga, no podemos ver o no podemos notar al instante. Partido, 14 goles por 10. 14 goles por 10 a favor de Necaxa, Palermo sigue peleando cada balón, veremos que resulta. Decíamos a las 8 de la noche tuvimos el último partido de la jornada irregular de la categoría C, el equipo de MT frente al equipo de Chalque FC, en el cual Chalque gana 11 goles por 7 y deja fuera a MT y se mete a la fiesta grande. Chalque se mete a Liguilla como octavo de la tabla general. Y pues insistimos, todo listo para estos cuartos de final de la primera C. El martes empezamos a las 8 de la tarde con el partido, perdón, a las 7 de la tarde con el partido entre Jensen contra Chalque FC. Aquí una falta a favor de Palermo, tiene que cuidar las faltas Necaxa y aquí el siguiente, por acumulación habrá una pena máxima. Es un penal. Ah, perdón, es una falta fuera del área, pero por acumulación una pena máxima para el equipo de Palermo. Veremos si el jugador con la casaca número 10, Cruz González, logra concretar y acercarlos en el marcador. Excelente cobrado la pena máxima, 13 goles, perdón, 14 goles por 11, abajo solamente por 3. Les decíamos, también el martes a las 8 de la noche, cuartos de final de la categoría C, Club Sandwich. Quedó segundo de la tabla general, se enfrentará Exoche con el número 7. Que quedó en el séptimo lugar, después tendremos la semifinal de la categoría B, a las 9 y a las 10. A las 9 se enfrentarán Guma contra el equipo de Servabatter y a las 10 Curzi frente a René FC. Así que insistimos, tenemos ya definida una final, la femenil el viernes a las 7 de la tarde, Pumas frente a Bucaneras. Cuando aquí, una tarjeta amarilla para el señor Víctor Reyes del equipo de Palermo. Que pues deja con 3 más el portero, obviamente, 3 jugadores más el portero. Contra un Ecaxa Junior que restando menos de 2 minutos de la segunda mitad. Pues sigue, sigue luchando, sigue tratando de crear ocasiones de gol. Al parecer, al parecer el jugador de Palermo ya no regresa al partido. Porque la tarjeta se la sacan precisamente, restando 2 con 0, 0 del encuentro. Y a Santidad, un calificado para la gran final de la categoría A, al ganarle al equipo de Chivas. 11 goles por 8, aquí un gol más para el equipo de Necaxa. 15 por 11, marcador hasta el momento. La final de la categoría A se estará jugando el viernes a las 10 de la noche. El árbitro del partido será el señor Carlos Moreno. Un saque de esquina que parecía ganar el equipo de Palermo. Y pues todo queda en un saque de banda. Aquí un acercamiento más por parte de Necaxa. Y un excelente gol por parte de Necaxa. Insistimos, 16 goles por 11, ya quedan menos de 15 segundos. Palermo. Un saque de esquina, el reloj está por concluir el partido. Así que Necaxa, vencedor del encuentro, justo finalista para el viernes 11 a las 10 de la noche. Enfrentar al equipo de Santidad. Veremos quién se lleva la copa esta vez. ¿Qué le pareció el partido? Me pareció un partido bien ajustado a pesar del marcador, 16 a 11. Palermo que la pelea toda. Y bueno, un Necaxa que ya tiene acostumbrados a este tipo de juegos. Muy efectivos en el tránsito del balón. Gracias a este grupo de gente que trae el Cris. Y bueno, un equipo de Palermo también que, bueno, enfrente de este tipo de condiciones técnicas que tienen en forma natural. El Pepe en la primera etapa del partido que atajó todo. Palermo que le puso pelotas por todos lados a Pepe ahí en el arco y no pudo concretar Palermo. Yo creo que Darío puso toda la carne en el asador, vino con todo el plantel. Y bueno, estamos con un Necaxa con 16 goles que lo habilita para la final que va a estar el viernes a las 10 pm, viernes 11. Exacto. Justo vencedor el equipo de Necaxa, insistimos, ha venido haciendo un excelente trabajo también, al igual que Santidad. Si no es por el partido que pierde Necaxa, inclusive el partido de Necaxa que perdió fue por Depaul frente a Santidad. Esperemos en la final no nos pase lo mismo. Pero en sí, son equipos bastante parejos en ese nivel futbolístico. No podemos menospreciar el trabajo ni de Palermo ni de Chivas, justo semifinalistas también, que se merecía la victoria. Cualquiera de los cuatro merecía estar en la final. E insistimos, no, no haciendo menos a los demás equipos, pero por el nivel que traen los jugadores de los cuatro finalistas, semifinalistas, era justo que cualquier equipo pasara. Sí, realmente que no sabíamos. En el momento que estábamos viendo los roles, realmente no podíamos saber quién era el equipo que podía salir con el pasaporte a la final. Y bueno, acá estamos con Cris. Cris, ¿cómo estás? Pepe, aquí estamos hablando de este partido que estuvo realmente impresionante. Pepe que se tapó todo, ahí estuve viendo en el primer tiempo. Y bueno, acá te dejo acá, Pepe, para que estés... Ah, no, no, de aquí es de este lado, de este lado. Ah, sí, para que salga la cámara, ¿no? Sí, ahí está. Pues felicidades, primero que nada, por lo que lograron. Ya están en la final. Palermo, que no se dejaba, la verdad. Atacó, atacó. Portero, mis respetos. Tanto para ti como para tu compañero, porque fueron factor en este partido. Sí, pues la verdad, un partido muy duro, que al final de cuentas, gracias a Dios, se nos da el triunfo. Pero sí, yo creo que fue un partido muy duro, donde eran llegadas de los dos lados. Y pues afortunadamente ganamos. Un equipo que viene completo, siempre se presentó a todos los partidos, jugando de la misma manera, o sea, no se le ha visto nunca. A lo mejor al principio, en lo personal, se me hizo que empezaron un poco flojos, pero igual se fueron arriba en el marcador y de ahí para adelante fue todo suyo. Así es, nada más un partido que no nos avisaron, que perdimos por default. ¡Va, Seferino! Es el único que no venimos. Tienen que decirle al que haga de los roles, yo no sé quién lo... ¿Y justamente el partido que pierden por default es frente a Santidad? Sí, es la revancha que estamos esperando, ansiosos, ansiosos por jugar. ¿Qué opinas de sus jugadores? En sí, insisto, se atraen un excelente plantel, se enfrentan contra Santidad, que vimos el partido de Chivas, nunca baja las manos, viene de atrás, le saca el partido por tres goles. ¿Cómo esperan ustedes la final? Pues bastante duro, bastante duro y vamos a ver qué pasa. Pues igual a la final con muchas ganas, ¿no? De hacer las cosas bien y de poder coronar el mundo en el Caixa Union. Una pregunta, Cris. En este partido, bueno, en este equipo que vos conformás, la disolución que tuvo Rayo te favoreció, ¿no? Sí, sí, pues mucho, de todos son compañeros de la liga donde jugábamos, ya los conocemos de muchos años, ya habíamos jugado juntos anteriormente también. Realmente que gente como Pepe, los chicos cisneros, y bueno, y otro, Diego, ¿no? Sí. Diego, impresionante, realmente tienen un equipo que se van a enfrentar ahora el viernes, que le va a dejar... ¡Gracias! ¡Gracias!